Ya recuerden que el rosario es todos los días familia, todos los días, aunque no estemos en vivo, eso no significa que no lo recemos todos los días, el rosario es todos los días, es de todos los días. Yo rezo por ustedes, por favor recen por mí, cuando se puede hacemos el rosario en vivo, pero si un día no estamos en vivo en redes sociales, de cualquier manera seguimos rezándolo, hoy lo recé en una montaña muy bonita, ayer también, siempre pidiendo por ustedes, por sus intenciones, por sus familias, así es que vamos a empezar a rezar ya. Nos ponemos en la presencia de Dios, tomamos nuestro rosario y vamos a pedirle a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón por la paz en el mundo, por nuestras intenciones personales, por todo lo que escriben en comentarios, sus intenciones, sus peticiones. Vamos a pedir de manera concreta por cada una de ellas, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por los niños en situación de calle, por el fin de la trata de personas, por la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, por nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel. Los acompañamos con este rosario, le pedimos a Dios que nos ayude a encontrar la libertad interior, por la gracia de la humildad, sabiduría, perseverancia, paciencia, pureza, castidad. Señor, ayúdanos a ser santos que para eso tú nos has creado. Te amamos y en ti confiamos. Unimos este rosario también con todos los rosarios que se rezaron hoy en todo el mundo. También pedimos por las benditas almas del purgatorio, por la pronta recuperación de todos los enfermos y por todo lo que llevamos aquí guardado en el corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.